Los rococos de mi tierra Se llaman rococos, es un sapo muy grande Un sapo, un gran cantor Observándolos a los sapos con atención Ellos cantan en los barros de los ríos Es decir, en los charcos aledaños al río Donde hay agua tranquila Se los ve comenzar el canto Hacer tutis corales Y sobre todo yo no sé si existe o no Una batuta secreta que los hace callar A exacto tiempo Yo he afirmado con la irresponsabilidad Que se me caracteriza Que los rococos tienen una cultura coral Y no me cabe la menor duda Que se va a reformar la tesis Con respecto a los pájaros, a los animales Que cantan con una profunda conciencia De lo que es el canto Todo el mundo dice Tal pueblo es inventor de la chacarera Tal... Mentira Esa es la chacarera Dos alzares en un tiempo de tres por cuatro Con menos palabras no se puede explicar El ritmo endiablado de la chacarera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.